Va a haber tiro libre, saliendo del círculo central, toca Ginela, juega por un costado para Alberti, Alberti para Lozano. Lozano juega la pelota en dirección de Boca Negra que va tocando por el sector central para Polenta que cruza la mitad de la cancha. Ahí va Polenta, cruza largo a la derecha, sube solo Lozano, controló Lozano, mira para tirar al centro, llegó Carneiro, la pelota del área está a gol. 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 De la final Ramírez, el Colo Ramírez, el centro que vino otra vez desde la derecha, ganó Carneiro y metió el cabezazo hacia un costado por donde entró el Colo Ramírez y definió adentro del área chica. Ante la salida de Amores para marcar la apertura en el partido, pasa a ganar Nacional, era más Nacional, lo justifica en el resultado. Apareció el Colo y Nacional está 1-0 arriba. 3-0. Sin 2-10, realmente más. Con el mismo expediente que había tenido en la jugada de gol anterior, en aquellos habían sido juegos de pelota quieta, en esta fue tremendo pase de Polenta, creo que es, para la subida por aquel lado de Lozano. Un centro, en esta oportunidad, en vez de cabecear él, la baja para Ramírez, estoy hablando de Carneiro, y Ramírez se lleva puesto a todo Peñarol para poner el gol. Era más Nacional, había aflojado un poquito y parecía que Peñarol iba a respirar y en ese momento el tricolor le pegó. Y tuvo tiempo y metió una bocha bárbara a Polenta para Lozano, y con tiempo Lozano, una bocha bárbara para Carneiro. Y con tiempo Carneiro, Tomay Acelo para el Colo Ramírez. Se colgó el alambrado del 99, 15 goles para el delantero tricolor. Pasa a ganar Nacional, 1-0. Amarilla aparece el festejo para el Colo, que llegó a la quinta, y ahora, Riquiranga. Areso tiró para Neri, corre al área, tiene el empate. ¡Gol! 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 ¡Dos Peñarol Neri! La pelota que le metió a Areso, encortada entre los centrales. Llegó frente a Hichazo, Neri. Tocó por arriba del cuerpo del arquero para empatar el partido. Están 1-1 en el arranque del segundo tiempo, Neri. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Eso es increíble, ¿no? Porque es un gol del vestuario. Prácticamente el partido no había empezado en su segundo tiempo, y Peñarol lo empata. Una tremenda jugada de Areso, que hace una especie de sombrero de espalda. Creo que hay un poco de fortuna, porque pega en el jugador de Nacional, pero le queda. Le mete un pase bárbaro a Neri. Casi no llega, pero tuvo la suficiente velocidad para tocarla un poquito antes que el arquero, y empatar el partido. Y mire qué primer gol de Neri, con la camiseta de Peñarol, que lo grita con todo beso al escudo. Se festejó y mucho ahí en el banco de suplentes, Darío Rodríguez, que le pide calma a los jugadores. Ahora el partido está 1-1. La pelota va cortita para Zavala, que recién ingresó la juega con Lozano. Lozano para Zavala, capo entre dos. Se metió en el área, tiró el centro. Pelota por el segundo palo, llegó Bay. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Báez. Báez entró solo para el segundo palo a buscar el centro de Zavala. Y definió abajo ante la salida de De Amores para marcar el segundo. Vuelve a tomar la delantera Nacional. Lo esperaba muy atrás Peñarol. Casi era una invitación para que Nacional fuera a buscar el segundo. Lo fue a buscar y lo encontró rápido. Va, expone, arriba el tricolor, gana 2-1. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. No había muchas alternativas. Peñarol no ofendía. Peñarol solamente se aguantaba o trataba de aguantarse con mucha desprolijidad, con mucho desorden y con muy bajo nivel de acción de sus hombres. Es decir, no hay solamente un problema colectivo, hay también un problema individual. Están cuando las figuras que tendrían que aparecer no aparecen. Y bueno, está. Nacional lo go, aprovechó esa circunstancia y sin que nadie pudiera darse cuenta, apareció por afuera Báez para hacer el segundo gol. Y poner otra vez en ventaja a Nacional, una ventaja que si no se descuida, debería ser terminante. Y así quedó el gran parque central ahora. Se sacó la camiseta Gabriel Báez en el festejo como loco frente a la Tirio García, amonestado el número 6. Sonrisa de oreja a oreja para el Chiro Recoa. Qué gordo, talentoso de Viro, qué esa bala. Carneiro con alguna molestia física, gana Nacional 2-1. Y ahora van Eris. Está la pelota en el área, retrocede todo Nacional. Queda solo Damián para el balance. Amaga, levanta el centro. Gol, gol, gol de Peñarol de Eris. Eris entró muy solo, habrá que ver la posición que dice el VAR. Muy solo entró Eris por el medio y cabeceó abajo a la derecha con Lucas Hernández para marcar el empate. Apareció en el área, muy solo, para cabecear Lucas Hernández y empatar el partido. Siempre y cuando el VAR no diga otra cosa, Lucas Hernández de cabeza. Están 2-2 a los 42. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble, es un castigo para Nacional que se durmió en un rato final del segundo tiempo. Y viste que había pasado ya un par de jugadas de pelota quieta que se habían dado. Un córner y una jugada de pelota quieta. En la que Peñarol lo había complicado, por lo menos lo habían entererado a Nacional. Y bueno, ahora habrá que ver. El VAR puede definir, pero Peñarol hizo el gol para soñar. Y quién lo hubiese creído, ¿no? Lucas Hernández convirtiendo el empate. Se ve que la cinta del capitán le trajo poderes al número 27. Al lateral izquierdo, Auri Negro, que besó el escudo como si fuese la última noche de pasión. Festeja Peñarol. Veremos qué pasa con el VAR. Llegó el gol de Lucas Hernández. Llegó el empate 2-2. Este equipo tiene calidad. Este equipo juega. Llegó el gol de Lucas Hernández.